Cuando llegas me emociono Si me faltas te traiciono Cuando duermo entre tus brazos Ya no sientes tu fracaso Si te quedas te comprendo Si te vas me estás perdiendo Pero ahora te deseo Y me entrego y te posego Porque yo te quiero ahora En mi boca ahora En mi pecho ahora Abrázame ahora Que soy tuya ahora Entrégate ahora Hazme morirás Porque te amo ahora En mi pecho ahora En mi pecho ahora Yo no te prometo nada Hay más hombres en mis madrugadas Pero olvida tus lamentos Vive ahora Vive ahora este momento Porque yo te quiero Ahora en mi pecho ahora Ahora en mi pecho ahora Ahora en mi pecho ahora Porque te amo ahora Tal vez más Es noro Es noro Vuelve Dios Lo services Influencia Total Y Lo Tierra Tierra Gracias por ver el video